Música Pues amigas aquí estoy y como se dan cuenta Hoy no estoy en mi cocina mujeres, estoy en un paraíso Estoy en la casa de mi hermana Gloria, aquí en su yarda Donde tiene su barbecue, que es donde hacemos las famosas carnes asadas Pero déjenme decirles, miren que hermosísimo, pequeña selva le llamo yo aquí Porque a pesar que su yarda es pequeña, ella la tiene decorada tan bellísima Pero bueno, a lo que vamos amigas Hoy les tengo una receta riquísima Hoy les tengo unos rollos de canela Deliciosos, lo que le llamamos en inglés cinnamon rolls So sígueme, que ya regreso contigo para decirte Que necesitas para esta receta Mi lindura, ya estoy lista para presentarles Todos estos riquísimos ingredientes Que casi todos tenemos en nuestras casas Económico y recuerda No hay como lo que tú te preparas Porque tú sabes como lo hiciste Que le pusiste Y quien va a saborear estos postres Estoy en la cocina de mi hermana Gloria Como te puedes dar cuenta Estoy de visita en Los Ángeles, California Y bueno, hoy vamos a aprovechar para hacer estos rollos de canela Deliciosos Mejorada mi receta Yo ya la tengo en mi canal Pero este es súper, un poquito diferente Deliciosa Y te voy a enseñar todos los ingredientes Pues amigas, ya estoy lista Y como se pueden dar cuenta No estoy en mi cocina Mujeres, no me envidien Mujeres, no anden de envidiosas ¿Qué es eso? Yo ando en Los Ángeles, California En la cocina de mi hermana Gloria Mujeres, ya tengo lista Mi sartencito aquí Donde tengo tres tazas y media De harina multiuso Harina blanca Tenemos arándanos Tenemos arándanos Tenemos nuez Tenemos dos huevos Tenemos De una De una De mantequilla Un pedacito para acá Y uno para acá Tengo una pizca de sal Un poco de miel Agua Leche Una taza de leche Canela Azúcar morena Un poco de queso Crema La marca no importa Y un poco de Lo que viene haciendo Azúcar glas También tengo elevadura Lo que le llamamos en inglés Yeast Y eso es todo Así es que vamos a empezar A mezclar todo esto Como dice mi hermana Lo primero Primero Nos lavamos las manos Mandil Y lo que sigue Pues amiga Ya estoy lista Vámonos a ver Que vamos a preparar Por lo pronto En una ollita cualquiera Que usted tenga amiga En cualquier ollita chiquita Vamos a tibiar Nuestra leche Ok Nada más por un minutito Yo creo que nada más Va a ser necesidad De un minutito Vamos a poner la agua Y vamos a ponerle Una cucharita De azúcar Eso es todo Y de aquí Nos vamos A nuestra estufa A tibiarla Ojo No caliente Solamente tibia Aló 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 Ya estoy Lista Mujeres No anden de envidiosas Que es eso No me envidien Porque estoy en casa ajena Amigas Porque estoy en la casa De mi hermana Gloria Miren nada más Amigas No la queremos caliente Nada más tibia Déjenme ver Como estamos hasta aquí No Si le hace falta un poquito Vamos a ver Vamos a subirle Un poquito más La llama Y ya regreso Pues amigas Pues amigas Ya estoy lista Y ahora lo que sigue Es lo primero Vamos a ver Vamos a poner Nuestra elevadura Para que con lo tibio Se vaya activando Van a ver Que esto va a quedar Riquísimo Y vamos a poner Y vamos a poner También nuestra miel Ok Así como ustedes Ven mujeres Uy Uy Que delicioso Todo No deje nada Allá adentro Nada Y vamos a batirlo A batirlo A batirlo Y le vamos a poner También nuestros Dos huevitos Vamos a A poner Uno Dos Y igualmente Quiero que por favor Lo batan bien Batidito Todo esto Lo vamos a dejar Reposar Unos minutitos Y ya regreso Con ustedes Pues amigas El pedacito De mantequilla Que tengo aquí Con lo calientito Que está aquí También se va Se nos va a desbaratar Todo Y acuérdense De ponerle Una pizquita De sal Ok Yo agarre aquí Una Una Media Cucharadita Pero yo nada más Voy a usar así Una pizca Nada más Ok Una pizca Para quien dice Una pizca Debe de ser más Pero yo solo necesito Una pizca Ya regreso Mi lindura Ya estoy lista Para amasar esta masa Y manos a la obra Que se me llenen Hasta las pestañas A ver Vamos a ver Amigas Miren Vamos a ponerla aquí Nuestra Nuestra Toda nuestra Harina Y le vamos a hacer Como le hacía A nuestras abuelas Se acuerdan Ustedes Nuestras mamás Es como hacían Este huequito Aquí en medio Y de aquí Miren Vamos a empezar A ponerle Todo lo que Todo lo que Nosotros Este Batimos aquí Y vamos a empezar Si se les hace Cochinero No se preocupen Miren Aquí ya hemos Limpiado Bien limpiecito Y vamos a empezar A batir Así Así A batirle Pueden hacerlo Con su mano O pueden hacerlo También con una cucharita Como ustedes gusten De todos modos Amigas Al final Se les va a hacer Un solo desastre Eso si se los garantizo Que esto va a ser Un solo desastre Y vamos a seguir Batiendo así Poco a poco De esta manera Y ahorita Que ya Ya está Goliendo a pan Amigas Ahorita que ya Más o menos La llevo Ahí Ahí regreso Con ustedes Amigas Esto si que ha sido Una aventura Miren Miren Amigas Ustedes no se asusten Esto es así Miren Esto es así Ustedes no se asusten Si su marido Dice Cuando yo vean esto Siempre no voy a querer No se Me preocupen Aquí mi hermana Se está muriendo de risa Porque ella nunca pensó Que yo soy capaz De hacer esto Amigas Pero es que ella Lo que no sabe Que soy bien inquieta Miren mujeres Cuando esto ya no se les llegue A pegar en las manos Y algún día Se les despega Entonces Ustedes sabrán Que esto ya Más o menos Está lista Pero bueno Pónganle Ustedes no le den miedo Amigas Ustedes pónganle Miren Eh Que les parece Empieza la obra Dice mi hermana Gloria Miren amigas Cuando ya la masa Ya no se les pega Quiere decir Que su masita Ya está Ok Ahora si Vamos a hacer Una bolita Así Vamos a hacer Una bolita Porque acuérdense Que esta Va a subir De volumen Le voy a poner Un poquito de Como una cucharada De aceite Nada más Y la vamos a poner Así Hay que batirla Que nos quede Bien embarradita De todos lados Amigas Así Miren Bien embarradita De todos lados Y la vamos a dejar Aquí Y la vamos a tapar De este plastiquito Le vamos a poner Aquí amigas Y la vamos a dejar Allí Que repose Que repose Un ratito Así Plastiquito Y la dejamos Allí Por una Aproximadamente 45 minutos A una hora Y ya regresamos Tranquilas Que regresamos Hola mi lindura Ya estoy lista Para enseñarles Como ha quedado Después de casi Una hora y media Que andábamos De vaga En las tiendas Hemos regresado Y bueno Miren Ya subió La cantidad Este Está bien esponjada Bien riquísima Miren nomás Miren nomás Que deliz Ay Dios Mío Pero Que te pasa María Que te pasa María Miren nomás Que delicioso Está Ya huele a pan Mujeres Esto huele Que para que Les digo Ay Le tengo que poner Poquito a mi De este Pues mujeres Porque si no No se me va Miren Ustedes Estírenlo Así Como puedan Así Ok No somos Expertas Amigas Pero hacemos Lo que podemos Miren Mi hermana Aquí se burla De mi Porque esta Piensa Que yo No hacer Ser esto Pues Ustedes Que piensan Amigas Mi hermana Gloria Aquí Le digo Don't Hemi Le digo Que no ande De Desvidiosa Que se venga Aquí a ayudarme A hacer esto Amigas Miren Aquí ya se me está Distorsionando La cosa Pero bueno Vamos a ver A ver Como miran Ustedes Esto Queremos Un rollito Queremos Hacer Amigas Un rollito A ver Vamos a ver Aquí Queremos Hacernos Un rollito Que les parece Ahí está Que te parece Hermana Perfecto Está perfecto Hermana Mira nomás Más perfecto No puede estar Estamos listas Para embarrar Amigas Este delicioso A ver Hermana Esta que se la vive Domás Riendose de mi Amigas Que es eso Miren nomás Que embarradera Pero que felicidad Van a ver ustedes Que este rollo Va a quedar Ay Dios mío Que azúcar Y que canela Yo quiero saber Van a ver Amigas Ahorita Van a ver Mujeres No anden De envidiosas Ellas saben Que aquí conmigo Ustedes les estamos Enseñando Yo y mi hermana Gloria Paso a paso Como estamos Haciendo Este delicioso Rollos De canelita Miren Ustedes Pónganle Total Que no digan Que somos Mediocres A nuestra azúcar Morena Le vamos a poner Todo lo que viene Siendo nuestra Canela La vamos a Embarrar Así Amigas Vamos a Revolver Una vez Bien revolvidito Todo esto Atienenle Que miren Vamos a empezar A ponerle Con sus manos A todo esto Déjenme decirles Que que tienda Ni que mall Ni que nada Ustedes Háganselo Para sus hijos Otra buena opción Ahora para navidad Y van a ver Que va a ser Un éxito Con su familia Como lo es Con los míos Como lo es Con mi hermana Y con todos Sus hijos Aquí Y pues ahora Como ven Invadí la cocina De gloria Que te parece ¿Qué te parece hermana Le ponemos más O ya más o menos Sí, sí Más 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 Porque entre más canela Y más azúcar morena Más sabroso sale Este panecito Mujeres Ay señoras Agárrense Ahí está Ahí está Ahora sí Miren Hagan su obra Adiante Miren Como si fueran Ustedes Son los grandes Grandes chefs Así miren Avientenle Por todos lados Ahora sí Ya estuvo Ok Ya estuvo Hermana Arrímate Porque ha llegado La hora Del enrollamiento Aquí Miren amigas Envuelvanle Así Así Y luego Le van dando La primer vuelta Así como Ustedes lo miran De esta manera Le van dando La vueltita Y lo siguen Enrollando De esta manera Así Así De esta manera Y miren Nomás Ya casi La mano Se les va Completa Miren Uuuuh Que lindura Miren nomás Amigas Eh Que les parece Que les parece Que te parece Queremon 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 Ya estuvo Ahí Uuuuh Ahora sí Amigas Estoy usando Aquí Spray De granola Lo que le llaman En inglés Es cooking spray Oil Ay que tal Inglés Me aviento Amigas Miren Ok Póngale un poquito Para que esto Quede delicioso Y lo que vamos a hacer Miren yo ya los he juntado En dos Y vamos a empezar A cortarlos Así Así De esta manera Y los vamos a ir Y los vamos a ir dejando Reposar Por una media hora Aproximadamente Para que esto Siga Esponjando Ok Miren nomás Que Uuuuh Este me salió Chiquito Chiquito Pero pecoso Pues amigas Ya estoy lista Para enseñarles Aquí mi hermana Que me ha prestado Uno de sus moldes Y miren Le he puesto Un poquito De papel De plástico Aquí Y lo vamos a dejar Así cubiertito Lo vamos a dejar Cubierto Por unos 15 20 minutos Mientras hacemos Alguna otra cosa Ya regreso con ustedes Mientras hago Mi mezcla Del dulce Que va a ir arriba De estos deliciosos Rollos de canela Pues estamos listas Hermana Listas estamos Queremos ver Como salen Estos panecitos De canela Pues ahora si Miren El queso crema Lo vamos a poner Allí Uuuuh En nuestro A ver hermana Echa Ponmele allí En la Echame la Lechita Vamos a ponerle Como dos cucharadas Aproximadamente De leche Y vamos a empezar A embarrar esto Si es que se va a poder Embarrar con esto Que lo dudo Verdad Y le vamos a poner Yo creo que va a ser Más fácil Con una cuchara Vamos a ponerle Azúcar glass Un poquito Vamos a ver Así Y déjenme Creo que se me va a ser Más fácil Con una cuchara Si Pero lo pueden Revolver ustedes Con una batidora De mano Si tienen Y si no No hay problema Miren Se puede Empezar así A batir Y lo queremos Bien batidito Amigas Para tenerlo listo Ya para nuestro Mire Como se está batiendo Ven Si se dan cuenta Mire Mire Ven Si le hace falta Un poquito de leche Le ponemos Nada más Nada más Nada más Para que esté Bien Aguadito A la hora De Ahí está Para que esté Bien grujiente A la hora De que lo vayamos A poner En nuestros Rollitos de canela Ay ya huele sabroso Pues amigas Miren Estoy aquí Mi hermana Tiene un poquito De vainilla Y le voy a poner Como una cucharadita Nada más De vainilla Así Eso es todo Y lo vamos a seguir Batiendo Porque esto va a quedar Este es la decoración De arriba Y va a quedar Súper delicioso Así es que Ya regreso Con ustedes Amigas Esto ya Es ponjado Bastantito Y así es Como lo queremos Y ahora Si estoy lista Miren Ahora si estoy lista Para ponerlo A nuestro horno Acuérdense 375 Para Ay Por 35 A 40 Minutos Ok Ya regreso Miren amigas Como está quedando Esta ricura Miren nomás Que delicioso Que les parece Mmm Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.